Él tuvo una carrera de 24 años con la CIA. Ellos se llaman shadow warriors. Su carrera, en tres décadas, lo dejó en algunas de las áreas más peligrosas del mundo. Rick Prado. Rick Prado next. Rick Prado. Desde hace décadas, la lucha contra el terrorismo ha sido una de las principales misiones de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Y dentro de ella, un cubano logró convertirse en jefe de operaciones antiterroristas. Su nombre, Rick Prado. Una leyenda en el mundo del espionaje norteamericano. de la institutional mill來 de la Marquee Vista. De la cambia, el personaje principal, suenfactor đầuira el futuro del mundo. Encuentra la gemeente de la Comunic下, los errores de la comandade entre la Gremilla Deep. Con lo que se convierte en la playilla, Hoy, Rey 거� 79 어쨌든 en los Rosenthalats difum variable, engines hacので al menos periphera y a una mencionada de la parte Aleja Christiana. ¡Gracias por ver el video! Un guerrero de las sombras, una leyenda de la inteligencia norteamericana, quien hoy ha decidido cumplir la que considera su última misión, dar a conocer al mundo su verdad. El interés mío en el terrorismo empezó muy temprano. Sabía que esto era un problema global. Y hasta este momento lo estábamos atacando como un problema geográfico. Terrorismo es una cosa con consecuencias más inmediatas que el comunismo. Comunismo es como un cáncer. Dar a temprano te va a destruir. Pero tienes tiempo de pelearlo, quimioterapia, lo que sea. El terrorismo es como que te den un tiro. Y después de Afganistán fue que se creó el fenómeno de Usama Bin Laden. Yo tuve el gran honor de empezar esa unidad, ese task force que se creó para combatir a Usama Bin Laden. Yo era el jefe de operación, porque yo era el único operacional que tenía a ese nivel. Desde ese momento ya nosotros sabíamos que Usama Bin Laden era una persona que iba a surgir como líder único de lo que eran los terroristas. ¿Por qué no se eliminó a Usama Bin Laden? Esa es la pregunta. Y eso es política. Es política. No haber tenido la determinación política para hacer algo cuando todas las indicaciones eran que era un monstruo. Nosotros no estábamos proponiendo matar a Bin Laden. Nosotros estábamos proponiendo capturar a Bin Laden. La agencia siempre le echan la culpa desde Bahía de Cochinos, no matar a Bin Laden a tiempo. La agencia es una organización que no puede trabajar si no tiene el visto bueno del presidente de los Estados Unidos. Pero ese visto bueno nunca llegó a pesar de toda la evidencia. Cuando Bin Laden estaba en Cartoon, lo teníamos bajo vigilancia constante. Las primeras fotografías que recibió la agencia las tomó Billy Wah, de Bin Laden. Como me decía la misa, yo lo hubiera podido matar con un lápiz, porque estuve tan cerca de él en ese momento. Pero el gobierno de los Estados Unidos en ese momento, esa administración, nunca apreció lo que le estábamos poniendo adelante porque no querían. El atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York, donde murieron casi 3 mil norteamericanos inocentes, cambió la visión y convirtió a Osama Bin Laden en el enemigo público número uno de la nación. La sangre de esa gente está en las manos de los que no dejaron que nosotros tomáramos acción. No fue culpa de nosotros. Esa task force que nosotros empezamos en el 96 fue la misma oficina que capturó, o sea, que ubicó a Bin Laden casi 20 años después. Y es la misma que acaba de identificar, ubicar y facilitar la muerte de Salvador Hill. Las guerras no se ganan reaccionando. Las guerras se ganan previniendo o atacando primero. Pero, ¿de dónde viene Rick Prado? Bueno, Rick Prado es la influencia de mi padre. Yo vivía en Manicaragua, en Las Villas, cuando eso Las Villas era uno de los estados. Y mi papá tenía un tostadero de café. En el pueblo donde yo estaba, estaba al lado de lo que es el escambray. Llegó la revolución y eso fue más impactante para mí que la violencia que yo había visto. Porque vi qué rápido deterioró mi país. Mi papá le quitaron el tostadero seis meses después de que Fidel tomó poder. Y a este niño del poblado de Manicaragua, en el centro de Cuba, le tocó separarse a los 10 años de sus padres. En la próxima entrega de Rick Prado, un guerrero de las sombras, conoceremos cómo ese niño cubano llegó a entrar a la poderosa agencia central de inteligencia.